Lo dije y lo ratifico, los altercados en el interior del camerino a la selección colombiana fueron físicos, fueron verbales. Es que Falcao, a pesar de que no siempre es protagonista, confronta con el manual de la decencia bajo el brazo. Como sé que la calumnia y la mentira se castigan, mido mis palabras. Lo que equivale a no tirar la piedra y esconder la mano. Algunos lo tienen por costumbre. A pesar de las contradicciones respetuosas de algunos serios periodistas o las descalificaciones irreverentes de otros, subordinados al poder por miedo, por conveniencia o por amiguismo, caricias no he recibido. Siempre he dicho que cuando aparecen las derrotas se rompen las alcantarillas, la selección no es la excepción. Lo sabe también Falcao, que tiene un compromiso serio porque a pesar de lo exigua de la expectativa para clasificar al mundial, hay esperanza. Soy Esteban Garamillo.